Hola a todos, en este video os voy a enseñar como hacer una cebra en 3D yo la he hecho con los ojitos azules para que se vean más porque si los hacéis negros como aquí tiene muchas gomitas negras y blancas a lo mejor no se ven muy bien así que por eso se los he hecho azules para que se vean un poquito mejor y bueno pues como veis es en 3D porque se queda totalmente así de pie, tiene su colita y todo así que nada espero que os guste y para hacerla vais a necesitar 82 gomitas negras, 2 gomitas azules y 76 gomitas blancas ya os digo que si no queréis hacer los ojitos azules se los hacéis negros o de cualquier otro color que más os guste así que nada espero que os guste el resultado y vamos a empezar lo primero que voy a hacer es tomar una gomita negra a esta gomita le vamos a dar 1, 2 y 3 vueltas para formar 4 bucles a continuación tomamos 3 gomitas negras estiramos, pasamos esta al centro y enganchamos el final ya tenemos un hueco otras 3 gomitas negras las paso engancho el final tenemos 2 huecos y ahora tomo otra gomita negra a esta gomita le vamos a dar una vuelta sobre nuestro dedo la engancho la paso a continuación engancho el final así ahora tomo una gomita blanca le damos una vuelta sobre nuestro dedo la enganchamos la paso a continuación engancho el final ahora de nuevo una gomita negra también le damos una vuelta la paso engancho el final y otra gomita blanca le damos una vuelta la paso y engancho el final así ahora tomo 2 gomitas negras las paso a continuación engancho el final normal a continuación 2 gomitas blancas las paso engancho el final otras 2 gomitas negras porque como veis vamos a ir intercalando el blanco y el negro de nuevo 2 gomitas blancas así otro hueco esta vez de gomitas negras y otro de gomitas blancas y ya por último vamos a poner finalmente otro hueco de gomitas negras entonces en total con todos estos huecos a partir de este hueco de gomitas negras del principio tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 huecos ya os digo desde aquí de la negra hasta la última negra tenéis que tener 4 huecos de gomitas negras y 3 de gomitas blancas bien pues ahora vamos a meter el enganchín en el primer hueco este hueco de aquí de gomitas negras esta sería la parte de la colita entonces vamos a tomar ahora 2 gomitas blancas las paso engancho el final y ahora vamos a hacer una de las patitas tomo primero una gomita negra le voy a dar 3 vueltas para formar 4 bucles a continuación tomamos 3 gomitas negras pasamos esta al centro engancho el final así ahora tomo 2 gomitas blancas las paso engancho el final otras 2 gomitas pero esta vez negras las paso engancho el final vamos a poner en total 3 huecos de gomitas blancas así que pongo ahora otras 2 gomitas blancas ya tenemos 2 huecos en total pongo un hueco de gomitas negras a continuación y ahora otro hueco de gomitas blancas así ya os he dicho en total tenemos 3 huecos de gomitas blancas y terminamos con las blancas ahora tomo 2 gomitas negras y juntamos la patita con este hueco de gomitas blancas de antes engancho de antes engancho pongo ahora un hueco de gomitas blancas a continuación las paso y engancho el final otras 2 gomitas esta vez negras paso y engancho y otro hueco de gomitas blancas las paso y engancho el final hacemos la otra patita que es exactamente igual tomamos primero una gomita negra les damos 3 vueltas ahora tomo 3 gomitas negras paso esta al centro así engancho el final y ahora pongo un hueco de gomitas blancas otro de gomitas negras otro hueco de gomitas blancas y en total recordar hay que poner 3 huecos de gomitas blancas y que las blancas sean las últimas así de momento tenemos aquí como veis 5 huecos y vamos a hacer 6 así que las últimas serían las gomitas blancas así tomamos 2 gomitas negras y juntamos así a continuación pongo 2 gomitas blancas más las paso y engancho el final de esta forma ya tendríamos la parte central y la parte de la izquierda ahora quitamos con cuidado el ganchillo de estas gomitas les damos la vuelta vuelvo a meter el ganchillo en todas estas gomitas de aquí así y ahora vamos a hacer la parte que sería la parte de la derecha pero como le hemos dado la vuelta vuelve a ser otra vez la parte de la izquierda entonces para hacerlo lo primero que vamos a hacer es meter el ganchillo aquí otra vez en el primer hueco de gomitas negras del palido central pero antes lo que voy a hacer es hacernos las 2 patitas hago las 2 patitas seguidas así que tomo una gomita negra le doy 3 vueltas ahora 2 3 gomitas negras perdón pasamos esta al centro engancho el final así y ponemos un hueco de gomitas blancas otro de gomitas negras paso y engancho a continuación otro hueco de gomitas blancas otro de gomitas negras y por último un hueco más de gomitas blancas dejamos esta patita aquí y hacemos la segunda patita es exactamente igual le damos 3 vueltas a una gomita negra ahora 3 gomitas negras estiramos paso esta al centro engancho el final pongo un hueco de gomitas blancas ahora otro de gomitas negras otro huequecito de gomitas blancas negras y por último otras dos blancas así ya tenemos aquí las dos patitas y ahora ya podemos empezar con la parte del cuerpo meto el ganchillo como ya os he dicho aquí en este primer hueco de gomitas negras tomamos dos gomitas blancas así las paso engancho el final ahora tomo dos gomitas negras las paso a continuación y antes de enganchar el final las paso también por el centro de la primera patita ahora engancho el final tomamos dos gomitas blancas así las paso y engancho otro hueco de gomitas negras las paso y engancho de nuevo un hueco de gomitas blancas y ahora tomo dos gomitas negras y juntamos este palito de aquí con la otra patita engancho el final y a continuación ponemos otro hueco de gomitas blancas paso y engancho ahora lo que voy a hacer es quitar el ganchillo le damos la vuelta de esta parte y lo volvemos a introducir así de esta forma como veis queda algo así y ahora vamos a juntar ya las tres partes y vamos a empezar con la parte del cuello y la cabecita tomamos primero tres gomitas negras así tres juntamos las tres partes engancho el final así ahora tomo tres gomitas pero esta vez blancas las paso a continuación engancho el final así y ahora vamos a empezar con la parte de la cabecita así que vamos a tomar ahora dos gomitas solo de gomitas negras las paso engancho el final otras dos gomitas esta vez blancas paso engancho el final y otras dos gomitas negras las paso y engancho el final así tomamos ahora una gomita azul o del color que queráis hacer en los ojitos yo se lo voy a hacer azul para que se noten porque si los hacemos negros por ejemplo con las gomitas negras y blancas que habrán pues no se notarán entonces ya os digo para que se vean las voy a hacer a azules pero vosotros los podéis hacer del color que queráis bien pues a estas gomitas les vamos a dar una dos y tres vueltas para formar cuatro bucles y dejamos esta gomita aquí en el ganchillo ahora metemos el ganchillo aquí en este hueco de gomitas blancas que sería este primer hueco de gomitas blancas que hemos puesto tres gomitas que sale el hueco más gordito y tomamos dos gomitas blancas las paso engancho el final ahora dos gomitas negras las paso engancho el final dos blancas las paso y antes de enganchar el final vamos a pasar el ojito es decir esta gomita azul aquí a la gomita blanca y ahora sí enganchamos el final ahora tomo una gomita blanca le vamos a dar una dos y tres vueltas para formar cuatro bucles tomo una gomita blanca y una gomita negra pasamos esta al centro enganchamos el final y ahora voy a tomar dos gomitas negras y juntamos este hueco de aquí que sería la orejita con esta parte de la izquierda y engancho el final así ya tendríamos aquí la parte de la izquierda ahora quitamos con cuidado el ganchillo le damos la vuelta volvemos a meter el ganchillo en todas estas gomitas y volvemos a repetir exactamente lo mismo primero tomamos una gomita azul a la que le vamos a dar tres vueltas para formar cuatro bucles meto el ganchillo aquí en este hueco de gomitas blancas tomamos primero dos gomitas blancas las paso engancho el final ahora dos gomitas negras paso engancho el final otras dos gomitas blancas las paso y antes de enganchar el final vamos a pasar la gomita azul aquí enganchamos el final hacemos la orejita que recordar es una gomita blanca a la que le voy a dar tres vueltas ahora tomo una blanca y una negra pasamos esta al centro y enganchamos el final tomo dos gomitas negras y juntamos estas dos partes así bien pues ya tenemos aquí la parte de la cabecita que no está completamente hecha para juntar las tres partes de la cabecita vamos a tomar dos gomitas blancas las paso juntando las tres partes engancho el final y ahora tomo otra gomita blanca que la paso a continuación engancho el final y hacemos un nudo así ahora vamos a hacerle el morrito vamos a tener en cuenta hacia donde van a ir las patitas así por ejemplo esta va a ser la parte de arriba entonces si esta es la parte de arriba como la cabecita irá así tenemos que darle la vuelta y hacerle por aquí el morrito esto da igual porque lo podéis hacer como queráis porque es reversible entonces ahora cuando ya tengáis decidida la parte donde queráis hacer el morrito lo que voy a hacer es del palito de la derecha enganchar del hueco este negro que está justo debajo del ojito engancho estas dos gomitas que van hacia adentro y del palito central engancho a la misma altura estas dos gomitas negras que van hacia la derecha así enganchamos esas dos ahora tomo tres gomitas blancas si queréis podéis hacer como yo el morrito en blanco y negro o si queréis lo podéis hacer solamente en negro ya vosotros lo hacéis como queráis entonces pasamos tres gomitas blancas a continuación engancho el final y ahora enganchamos del palito central del mismo hueco de gomitas negras el otro lado el lado de la izquierda que habíamos dejado sin enganchar y de la parte de la izquierda justo debajo del ojito pues engancho estas dos gomitas que van hacia la derecha dejando estas de aquí sin enganchar tomamos también tres gomitas blancas las paso a continuación así engancho el final y ahora que ya tenemos estos dos huecos aquí voy a tomar tres gomitas negras las paso a continuación juntándolo todo engancho el final y ahora tomo una gomita blanca la paso engancho el final y hacemos un nudo así esto como no puede quedar así porque queda feo lo que voy a hacer es meter el ganchillo por aquí por las gomitas blancas de antes enganchamos esta gomita blanca de hecho por eso lo hemos hecho del mismo color la llevo hacia adentro así haciendo que esta parte negra se gire y entonces se queda así totalmente redondita y cuando ya lo tenemos así vamos a esconder ya definitivamente la gomita blanca así que meto el ganchillo a lo largo de varias gomitas enganchamos la gomita blanca y la llevo hacia adentro así de esta forma y como veis así quedaría el morrito y ahora pues vamos a esconder esta gomita blanca y si queréis dejarla para engancharlo en cualquier sitio pues no la tenéis que esconder yo en mi caso la voy a esconder así que por la parte de atrás de la cabecita metemos el ganchillo a lo largo de varias gomitas así enganchamos la gomita blanca la llevo hacia adentro y como veis al estirar se gira también esta parte de aquí de arriba y entonces queda con un efecto más bonito ya os digo que si queréis podéis no esconder la gomita y dejarla ahí arriba así que bueno pues como veis así quedaría la cabecita y ahora vamos a juntar ya las tres partes del cuerpo podéis arreglar las orejitas un poquito y todo esto así y ahora sí vamos a juntar las tres partes del cuerpo porque como veis se quedan separadas entonces las vamos a juntar por la misma cara donde hemos puesto el morrito ya que esto como va a ir hacia arriba luego esta parte que vamos a juntar no se verá porque irá hacia abajo así que bueno vamos a juntar ya las tres partes que sería lo último bien pues lo que voy a hacer ahora es del palito de la derecha vamos a enganchar empezando por aquí arriba uno dos y tres este tercer hueco que es de gomitas blancas y engancho estas dos gomitas que van hacia la izquierda después del palito central también vamos a enganchar empezando a contar por aquí arriba uno dos y tres este tercer hueco que en este caso es de gomitas negras enganchamos las cuatro gomitas y después del palito de la izquierda también del tercer hueco que es de gomitas blancas engancho estas dos que van hacia la derecha así cuando ya lo tenemos tomo una gomita o blanca o negra da exactamente igual la paso engancho el final y con esta hacemos un nudo así y ahora bajamos un poquito y vamos a contar por este primer hueco de aquí de abajo así que empezando a contar por aquí por este hueco de gomitas negras vamos al palito de la derecha y empezamos este primero que sería de gomitas blancas sería el primer hueco segundo y tercero este tercer hueco y engancho estas dos gomitas blancas que van hacia la izquierda después del palito central enganchamos empezando a contar por el hueco este negro uno dos y tres este tercer hueco que es de gomitas negras y engancho las cuatro gomitas y después del palito de la izquierda también vamos a enganchar las del tercer hueco uno dos y tres que serían gomitas blancas y engancho las gomitas que van hacia la derecha ahora tomo una gomita que sea de color blanco o negro da igual las paso la paso a continuación engancho el final y hacemos un nudo así con cuidado ahora que ya tenemos estos dos nudos vamos a esconder las gomitas primero escondo esta negra que acabamos de poner y luego ya esconderemos la otra blanquita así que la enganchamos y la llevo hacia adentro hacemos lo mismo con la gomita blanca de aquí la engancho la llevo hacia adentro y ya lo tendríamos escondidito así de esta forma ahora le damos un poquito de formita para que se quede bien puesto de pie y todo eso como veis esta sería la colita las cuatro patitas y la cabecita si queréis que se quede más erguido y esas cosas le podéis meter un alambre pero si veis que ya con las gomitas que tenéis se os quedan bien pues no haría falta porque hay veces que las gomitas son más blanditas otras que son más duras entonces si son más duras se queda mejor y si son más blanditas así pues no queda tan bien la figurita y hace falta ponerle un refuerzo que en este caso ya os digo que si queréis podéis poner un alambre cortito y lo meteríais por la cabecita y que luego acabara aquí en el cuerpo así que nada espero que os guste este nuevo animalito que sería la cebra espero que os guste como queda como veis queda perfectamente de pie queda así en 3D así que nada espero que os animéis a hacerlo porque ya os digo que es muy bonita a mi me encanta el resultado y bueno pues ahora como siempre voy a aprovechar para mandar algunos saludos así que un besito muy fuerte para Pau Cortés que ayer el 8 de julio fue su cumpleaños así que felicidades también felicidades para Andrea Rayleán que también ayer fue su cumple y después también felicidades para Fernanda Martínez que también ayer fue su cumpleaños después un saludo para Yasmín López también para Natalia López otro saludo para María Mojarro González también para Isidora Ahumada y para su hermanito otro saludo para Alondra Hernández para Evelyn Actis otro saludito para Elena Baño también para Alondra Rob otro saludo para Natalia también para Mariana Lafuente para Alejandra Beltrán también para Marina Cuenca un saludo para Ethan también para Sara Ice Cream otro saludito para Lucy Costilla también para Berta Mir y por último un saludo para Annie Sweet bueno pues estos son todos los saludos un besazo enorme a todos espero que os haya gustado ya os digo este tutorial ya me dejáis en los comentarios si queréis que siga haciendo más animalitos y que animalitos queréis que haga porque ya sabéis que los he hecho casi todos así que si me falta alguno y queréis que lo haga pues me lo dejáis en los comentarios y si queréis que siga haciendo cositas así de gomitas ya sean más facilitas o más complicadas lo que sea también me lo dejáis en los comentarios y así veo lo que vosotros queréis que haga así que nada un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós bechis ¡Gracias!